Cables eléctricos a la vista y sin protección, cámaras sanitarias sin sellar y trabajos de construcción que revisten riesgo para las personas, entre otras falencias, se encontraron en este hostal del centro de Talca. Esta fiscalización de la Seremía de Salud es parte de la campaña Verano Seguro y busca dar seguridad a los veraneantes nacionales y extranjeros que ocupan estos lugares. Hemos detectado algunas deficiencias en una de estas fiscalizaciones en cuanto a lo que es disposición de cables eléctricos que estaban a la vista, cámaras y una construcción adaptación que también está riesgosa para la salud de las personas. También hemos visto extintores vencidos en este, lo cual nos arroja un sumario sanitario respecto de este hostal que hemos visitado. Una semana tiene como plazo el dueño de este recinto para subsanar esas deficiencias. Bueno, esa es la opinión del Seremía, no reviste ningún riesgo porque simplemente hemos abierto un muro de adobe que separaba dos espacios vacíos, hemos abierto ese muro, eso es lo que falta hacer la terminación nada más. Y respecto a los cables, justamente a raíz de tirar ese muro hay cables que han quedado descolgados, que están trabajando en ellos. Eso ocurre en el patio, en la entrada de la edición, pero no adentro. Hay un plazo para que ellos subsanen, pero también va la multa, recuerden que podemos multarlo desde el 0,1 UTM hasta las 1,000 UTM y eso depende de la gravedad de la sanción. Otros 12 recintos también fueron fiscalizados, el Hotel Marcos Gamero y el Hotel Terra Bella. Ambos se quedaron con observaciones menores. Gracias. Permiso. 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 Gracias.